Fotografía para principiantes. En el video de hoy te voy a enseñar a poner el lente, la batería y la memoria de la cámara. Te compraste una cámara de lentes intercambiables, una cámara profesional y ahora no sabés cómo armarla. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la batería y la memoria de la cámara. En muchas cámaras, sobre todo las que son para principiantes, vas a tener acceso a lo que es la batería y la memoria abriendo el mismo compartimento. Como te podés guiar, la mayoría de las baterías tienen un conector que va a hacer contacto justamente con tu cámara. Entonces, en general, esta parte del contacto va hacia adentro. Ahora la cuestión va a ser cómo va. Si de esta manera o de esta otra manera. Si la batería la querés poner al revés, simplemente no va a entrar. Va a llegar un momento que no va a hacer contacto y no va a trabar. Es muy probable que a tu cámara no le pase nada, pero te recomiendo que siempre seas cuidadoso y pongas la batería y la memoria con mucho cuidado. Una vez que ya viste de qué lado va la batería, simplemente la introducís hasta que haga ruido, hasta que trabe. Si queremos sacar la batería, simplemente corremos el seguro que acabamos de trabar y la batería va a salir. Si te fijas, la memoria tiene tres lados iguales y uno de esos lados está biselado. En general, en nuestra cámara vamos a poder encontrar el dibujo de nuestra memoria y ese bisel que tiene para darnos cuenta de qué lado va. De nuevo, te recomiendo que seas muy cuidadoso, sobre todo con la memoria que es algo frágil y sobre todo con la cámara que también es algo frágil. Si le pones la memoria al revés, simplemente no va a entrar, pero de nuevo no hay que forzar nada. Lo que tenemos que hacer para sacar la memoria es simplemente presionarla y esta va a ceder un poquito, va a sobresalir, dándonos el lugar para poder agarrarla. Una vez que terminamos, simplemente cerramos la tapa y la trabamos. En muchos casos la tapa se traba y se destraba. En otros, al cerrarla se traba sola. En este caso, esta tapa hay que destrabarla para abrirla y trabarla al cerrarla. Lo siguiente que vamos a hacer es montar nuestro lente en nuestra cámara. Para eso tenemos que sacar tanto la tapa de la cámara como del lente. Vamos a empezar por el lente. Las tapas de adelante en general se aprieta y permite sacarlo. Y para ponerlo igual, apretas y soltas. En este caso, vamos a sacar la tapa. Lo que tiene puesto acá es el parasol. ¿Qué es el parasol? Como su nombre lo indica, justamente nos sirve para parar la luz del sol que no le pide directo al lente. Si te fijas, para poner el parasol, tiene una marca al lente y una marca al parasol donde tiene que ir alineando esas marcas. Nos permite entrar. Simplemente giramos hasta que trae. Puede ser que tu lente no venga con parasol. Esto depende del fabricante, cómo venda su lente, con o sin parasol. Pero en general puedes comprarlo aparte si es que no te llegue a venir. Por último, para dejar listo el lente para montarlo en la cámara, vamos a sacarle la tapa de atrás. Simplemente giramos. El lente ya está listo para montarlo en nuestra cámara. Una vez que tenemos la cámara, vamos a dejarla lista para montarlo en lente. Simplemente vamos a girar la tapa y la vamos a sacar. Como te das cuenta, al sacarle la tapa exponemos el sensor o si es una cámara con espejo, se va a ver el espejo de la cámara. Esto es algo muy sensible al polvo y no le debería entrar ningún tipo de suciedad. Así que este proceso de montar un lente tiene que ser bastante rápido y bastante ágil. Todas las cámaras en la montura donde va el lente tienen un punto indicándonos dónde tenemos que hacer coincidir nuestro lente. Tenemos nuestro lente, montura E para Sony, y tenemos nuestra cámara Sony, montura E. Es importante que tanto tu cámara y tu lente coincidan en montura para que puedan trabajar correctamente. Lo que vamos a hacer es simplemente alinear estos dos puntos y girar hasta que escuchemos un clic. Esto quiere decir que trabó y nuestro lente no se va a caer. Para sacar el lente simplemente tenemos que apretar el botón que tiene al costado la mayoría de las cámaras, que nos permite liberar este lente y girarlo en sentido contrario al que lo pusimos. Entonces manteniendo apretado el botón podemos girar el lente y sacarlo. Si te gustó este contenido te invito a que lo compartas con alguien que le pueda llegar a servir y nos vemos la próxima. ¡Gracias!